...y Lolo de la ATV y estamos haciendo el reto del Ice Bucket Challenge. Retamos a... ...a Javier del Hangar 37... ...a Cosifran de los Spendal Trosich... ...y a Germán de Checkpoint. ¿Tenéis que hacer este reto o, si no, pagar 100 dólares? No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.